Presentamos Entrevista Presentado por el asambleísta Yunda Para regular plásticos de un solo uso Y lo que hicimos fue Personalmente fue hacerle unas observaciones Que un poco lo aterrizaba más al Ecuador Y la situación del Ecuador Y adicionalmente diciéndole que ya también hay mucho Un poquito de camino recorrido Acerca de investigación dentro del Ecuador Después motivada por esas observaciones Hicimos un anteproyecto de ley Porque como no soy asambleísta Entonces no se puede llamar proyecto Y el doctor Yunda amablemente Lo presentó y lo impulsó No como proyecto sino como anteproyecto El CAL lo que hizo fue mandar mi propuesta De norma hacia la Comisión de Desarrollo Económico Que es la que dirige Esteban Albornoz Y Esteban Albornoz adicionalmente ha presentado Otro proyecto de ley para regular plásticos Entonces a la final les digamos que hay dos asambleístas Con dos proyectos de ley Y el mío está como consulta inicial Y lo que vamos a hacer es presentar Con un asambleísta Presentar el proyecto ya definitivo de ley Lo que ha pasado con el que nosotros presentamos Es que ha sido socializado Lo hemos conversado con la industria de alimentos Sobre todo que es lo que más me preocupa Con la industria de plásticos También con algunos gobiernos autónomos descentralizados Porque creo que es importante involucrarlos En la propuesta de norma Ya que son ellos constitucionalmente Los que tienen la llave del éxito Que es la separación en la fuente O sea digamos separar en la casa Y lo otro es el reciclaje Que hay un artículo que es el 415 de la constitución Que los obliga a hacer reciclaje Entonces salvo los casos aislados de Loja y Cuenca Que son específicos Los demás municipios no lo han hecho Entonces si esta es una norma nacional Que le va a dar un marco nacional Requerimos también que los municipios intervengan Desde su área estratégica Que es la disposición final Y obviamente el reciclaje Y fomentar una educación mejor Y cambiar los hábitos Ahí ha dicho usted una gran verdad Y pasa por educación Pasa por cultura de la gente Porque aquí Yo siempre traigo a colación un ejemplo muy elemental Y es la utilización del cinturón de seguridad Hasta que no nos pusieron la multa Nos volvió el bolsillo No usábamos el cinturón de seguridad Pero viajábamos, salíamos del país Y nos poníamos el cinturón de seguridad Es una situación de cultura Y el tema de la educación Requiere también de una labor desde la escuela De la nueva generación abogada Bueno la nueva generación Si usted se da cuenta Tiene la conciencia Pero usted les dice que reciclen Y ven que el El resto no hace eso No, y que toda su basura reciclada Va a parar al mismo tacho de basura común O al mismo, digamos, camión de la basura Entonces la educación Yo creo que hay una responsabilidad Compartida de varios actores en esta educación Principalmente tienen que ser los GATS O sea, los gobiernos autónomos descentralizados Provinciales y municipales Y parroquiales Y parroquiales también Y adicionalmente La industria de alimentos Y la industria de plásticos También tienen que educar Tal vez, por ejemplo, en la funda Decir que eso es Que se puede reciclar Entonces La ama de casa La persona que está en la oficina Los niños Con esas indicaciones Pues pueden hacerlo Y facilitas El reciclaje también A todas estas personas Que le dicen los minadores Con mucho respeto Que es una asociación enorme De recicladores en el país Que viven de eso Viven y ganan Ganan Porque trabajan dignamente Y creo que también eso hay que apoyar Entonces, el tema es Cómo enfrentarnos A un problema Mundial sí Pero sobre todo nacional De gestión de residuos Que no hemos tenido adecuadamente De cómo reutilizar esos residuos Rechazar aquellos Que no valen la pena Que no nos aportan Y que es un poco más de comodidad Partiendo de que el plástico Es un material noble Dura 500 años 400 años Entonces, el hombre lo ha hecho Para que dure Y nosotros lo estamos utilizando Para exactamente 5 segundos Y remover Yo que sé Pues el azúcar Creo que esos son implementos Que deberían de Deberían de cambiar Modificarse ¿Cómo logramos? Porque si el plástico Bueno, hay una ordenanza municipal Yo tampoco No sé Esa ordenanza Es como Un llamado de atención Digo yo Oye, ponte pilas en esto Claro Pero el tema También pasa Es Todo lo que usted O los ecuatorianos Está en plástico ¿Qué hacemos ahí? La industria plástica Tiene un problema serio A ver, la industria plástica No lo estoy culpando El tema es ¿Qué hacemos en ese sentido? Exacto La industria plástica Lo que ha hecho Es ofrecer Una mejor manera de vivir Que el plástico El plástico ayuda Porque es que eso Eso es muy importante Sí, es que la gente Piensa que eso es otra cosa Exactamente Entonces, volviendo A la ordenanza Lo que me da gusto Es que el alcalde Pues tomó esta iniciativa Que nosotros hemos hecho Desde la asamblea Creo que es impracticable Y que va a ser perfectible En el tiempo La ordenanza Porque él habla de cosas Que no se pueden hacer En este momento Y las excepciones Que es a lo que vamos Es efectivamente Que el plástico está Y como plástico De un solo uso Hasta la sonda Que uno usa En el Cuando está pues Internado en una clínica Eso No lo puedes Por más que se llame Plástico de un solo uso No vas a poder decir Bueno, suplártelo con algo Elimínelo Pero si el sorbete Exacto Hay excepciones Que hay que hacer Excepciones, por ejemplo En los temas de alimento Por temas de salud Uno no puede volver Pues a la carne Que le envolvían En papel periódico Y salía la noticia Pegada en la carne Porque lo que Lo que ha hecho El plástico Y la industria De alimentos Es precisamente Proteger para temas De bacterias Y alargar La vida De un producto Que no se malogre No se malogre Y no ahondar En un problema mundial Que se llama El desperdicio de alimentos Entonces por eso El plástico Es importante De ahí usted Tiene que tener Excepciones Por ejemplo Para ciertas frutas La mora No puede ir En una bandejita De cartón Porque por su Naturaleza De la fruta Bota un jugo Que después Lo que hace es Y volvemos Al tema De desperdicio De alimentos Entonces si hay Excepciones Los lácteos El 80% De los ecuatorianos Toman leche En funda Entonces tú No puedes decirles Que vayan ahora A hacer tetrapac Porque el envase Es muy caro Para este sector Importante Y es un alimento Que no es industrializado Entonces Hay cosas En las cuales Uno tiene que decir Aquí no lo toques Pero esas excepciones Tienen que tener Una fecha Porque no puedes Excepcionarlos De por vida Y porque tienes que Mover la innovación En el Ecuador Entonces Por ejemplo La industria de alimentos Ya está buscando Ciertos reemplazos Y nosotros Lo que estamos proponiendo Es que estas excepciones Bien planteadas Sean hasta el 2030 ¿Por qué? Porque coincide Con el cumplimiento De Ecuador Ante los objetivos De desarrollo sostenible Que son 15 años A nivel mundial En esos 17 objetivos Usted tiene Por ejemplo Ciudades sostenibles Productos Y consumo sostenible Que tienen que ver Con el tema del plástico Vida marina Que tiene que ver Con el tema del plástico Porque este mal uso Del plástico Lo que ha llevado Es a que tengamos Una contaminación De los mares Sí Impresionante Que tengamos pérdida De biodiversidad marina Sí O sea Aunque no lo crean Sí Impresionante Y también eso influye Cuando son micro fragmentos Micro plásticos O plásticos fragmentables Termina siendo El alimento del pescado El alimento del pescado Que a veces Es el alimento O sea Que llega finalmente El alimento nuestro Exactamente Entonces Este es un tema De vivir en armonía De pensar Que hay una industria Importante Que nos ha dado Mucho Que es la de plásticos Y que es una industria Que con la de alimentos Lo que ha tratado Es de mejorar La calidad de vida A ver ¿La funda de plástico Debe existir o no Para el uso En los supermercados? Sí Debe de existir ¿Y por qué no volver a lo antes La funda de plástico? Lo puede hacer Pero eso es importante Por eso yo le decía Las observaciones A lo del doctor Yunda Yo le contaba Al doctor Yunda Que en el 2014 Tuvimos un estudio Que hizo el Ministerio del Ambiente Y determinó Que el 8% de las fundas Vienen de los supermercados El 92% de las fundas Vienen de mercado Ferias Autoservicio Farmacia Etcétera Etcétera Entonces Tú puedes controlar Pero vas a controlar El 8% de los supermercados Entonces Los supermercados Están haciendo Sus cosas O sea Ellos tratan De reducir el consumo Y hay que Empujarlos A que hagan más reducción De consumo De fundas plásticas Pero este 92% Ahí es cuando yo Puedo decir Que hay que hacer Algo más Para advertirles Que el consumo De plástico No es el adecuado Y volver Como usted decía Bueno, sí Hay productos Que pueden ir En la canasta Hay otros que no Y hay que ver Cómo vamos a solucionar Como los temas A granel ¿No? Claro Abogada Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Y vamos a ver Qué pasa Si se impulsa O no Ese proyecto O anteproyecto De ley Ya proyecto ahora Porque fue presentada Por algún asambleísta Y se le dé trámite El mismo Gracias Una buena mañana Es la abogada Inés Manzano Con este proyecto De ley Que ya está En la asamblea Cuestión de analizarlo Para regular Los productos plásticos Vamos a hacer la pausa Siete de la mañana Con veinte minutos María Antonieta Estará dialogando Con el expresidente De la unión De periodistas De la SUAE Ricardo Tello A propósito De estas reformas A la ley de comunicación Ya regresamos No se vayan Telerama Noticias También en Facebook Y Twitter Arroba Telerama S Y en nuestra página web www.telerama.es